Viví de todo, vi de todo, pasé fríos, hambre, soledad, tristeza, desesperanza. Pensé en el suicidio muchas veces como mi única solución, pensando que así dejaría de sufrir yo y dejaría de hacer sufrir a mi familia. Vi la muerte pasar frente a mis ojos mil veces, y mil veces no quise entender. También vi cómo la vida de la calle acababa con mi padre terrenal, y cómo la muerte una vez más me decía que yo era el siguiente. Una vez alguien me dijo que yo era importante para Dios, y que Él tenía un propósito maravilloso para mi vida. Y yo, pensando en esas palabras, solamente había una pregunta en mi mente, y era cómo Dios podía fijarse en alguien como yo. La droga mata, es un vicio. Es algo que usted, una vez que está metido en esa vara, olvídese. No va a salir así porque así a mí me ha costado. Y no he salido todavía, estoy luchando con ellos, día con día, que pase. Tengo que agarrarme fuerte del Señor, que Él es el único que me puede ayudar. Así que joven, usted que está oyendo, usted que me está escuchando a mí, se lo digo con mi corazón. No se metan las drogas, no las pruebe, y si ya las pruebo, no lo haga más. Busque de Dios, o busque de amistades sanas, que le guste el deporte, que la natación, el fútbol, cosas diferentes. Eso no es tan nada. Uno a veces cree que esté muy carga, que yo soy doña toa, porque ando fumando. Yo, que pase me la tocola, me manillo y esa vara, eso es pura paja, eso es una máscara que uno tiene puesta encima, y realmente ese no es el verdadero uno. La droga a uno lo degenera, lo hace un ser. El ser que usted menos quiere ser, eso lo va a hacer la droga a usted. ¿Me entiende? Yo ignoraba lo que Dios tenía para mí. ¿Cuánto se sabe, un corillo? Ese más o menos así. Cuando salí de aquel centro de rehabilitación, me di cuenta de que ahí estaba la misma droga, los mismos vendedores, las mismas amistades y el mismo ambiente. Lo que tenía que estar diferente era mi corazón, y esa es la razón por la cual esta vez fue diferente. Cuando Dios te llama, Él te capacita y te da todo lo que necesitas para que puedas comenzar a caminar y aprendas a madurar. Dios puso personas muy importantes en mi vida, que siempre fueron sinceras, honestas y exigentes conmigo. Doy gracias a Dios por aquellas personas. También puso una herramienta que funcionó como una muleta para aprender a caminar. Y esta fue la música. Al principio mis canciones hablaban sobre la droga, la vida de la calle y que Dios me había sacado de ese lugar. Conforme fue pasando el tiempo y fui madurando en el Evangelio, Dios me daba nuevas revelaciones y nuevas canciones. Y cuando menos me lo esperaba, ya Dios me estaba llevando a otros lugares. Lo bueno fue que nunca forcé las cosas, sino que el mismo Dios fue quien me envió. ¿Tienes sueños? Todos los tenemos. La fe en Jesús puede llevarte a cumplir muchos de ellos. ¿Crees que no puede salir? Yo viví para contarlo. Esta es mi historia y la quiero compartir contigo. Soy Noro, el hijo pródigo. Es más que una canción, es más que palabras. Es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte ya no es suficiente.